Z para 0,00125 vamos a hallarlo utilizando el Excel primero colocamos el igual y vamos escribiendo el nombre de la función que comienza con dist ahora debajo, casi al final, ubicamos distribución normal estándar inversa doble clic se aseguran que aparezca todo esto y seleccionan acá el número y cierran el paréntesis y enter listo, entonces ya tenemos el valor exacto de toda esta expresión Z si quieren ver más decimales hagan la columna más ancha y menos decimales la columna más angosta listo, ya tenemos el valor